y bueno esta ocasión pues es de madrugada son las 28 de la madrugada del 18 de diciembre y algo importante que acaba suceder para el moto g6 play es que vamos a configuraciones es que el parche de seguridad ha llegado a la actualización del parche de seguridad del primero de noviembre apenas vean aquí está nivel de parche de seguridad 1 de noviembre del 2018 y bueno es lo que les quiero informar por ahora he tenido muchos percances para subir vídeo e inclusive para grabar pero a lo largo de estos días estaré subiendo más vídeos también soy un poco enfermo de la garganta y bueno nos vemos en el siguiente vídeo y muchas gracias por su apoyo en este año